Se conoció el nombre del nuevo gerente de desarrollo urbano, lo he expresado por parte de este funcionario en la satisfacción y orgullo que conlleva este nombramiento por parte del alcalde electo Alfonso Elhash, asegura el gerente de Eduva que recibe esta nueva oportunidad con grandes retos para el aporte del distrito. Realmente con mucha satisfacción, agradecerle primero a Dios por esta oportunidad, este nuevo reto que me permite de servirle a nuestro distrito especial y todo lo que tenemos en materia de vivienda que es una buena oportunidad que tenemos para poder servirle a nuestra ciudad. Desde ya se prepara para seguir aportando la Barranca Bermeja con su amplio conocimiento y experiencia quien desde su empresa con proyectos favorables busca el beneficio del puerto petrolero, ahora lo hará desde lo público. Tuve la oportunidad de pasar 12 años por la curaduría urbana de la cual 5 estuve en la dirección administrativa, con mi empresa estructuramos proyectos de vivienda y bueno aquí estamos para seguirle sirviendo ahora desde lo público a nuestro distrito. Finalmente tenemos que entre todos construir esta nueva apuesta de vivienda para la ciudad y eso es una suma para que todos lleguemos y aportemos y entre todos podamos definir una política pública de vivienda que beneficie a toda la ciudadanía en general. El mensaje a Barranca Bermeja fue claro por parte de Edwin García quien expresó que el trabajo se realiza con aportes que beneficien a toda la comunidad.